No le fue muy bien en las críticas Sobre todo a la versión que interpretó Ray Fisher Y de hecho no se ve tan imponente Ray Fisher Aunque mide 1.91 Creo que les hacen un favor wey Ahí estoy wey, ahí está la foto que tengo con la Liga de la Justicia No, no me sacan tanto wey Estoy encabronado Ya se acabó este video 87 Pero no está más alto que yo Vean la foto, tenemos imágenes No si Ray Fisher si está más alto que yo Está más alto que yo Ray Fisher Pero yo estoy del vuelo de No me está abrazando Y Ezra Miller dice que también es muy alto A pesar de que está un medio paso más adelante que Ben Affleck No se ve tan alto como Ben Affleck Y si Jason Momoa si me saca Y bueno Galgado trae tacones Está bien los perdono Si quieres ver el video completo aquí está la cajita Porque hay muchísima más información para ti Para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje no olvides suscribirte Activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador Para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel Nos vemos en el siguiente Bye Bye